Buen viento y buena mar para nuestros profesores embajadores en Canadá. Les deseamos los mayores éxitos en esta inmersión que se va a hacer porque es uno de los procesos más importantes a nivel personal. A nivel personal cada uno de nosotros crece con estas certificaciones, con estas experiencias y esto redunda e impacta fuertemente sobre nuestros estudiantes, sobre nuestra institución. Vamos con cuatro campus a condiciones iniciales y de ahí seguimos con los demás. Ustedes nos apoyarán en toda esta ruta, seguirán en la línea de la excelencia y contamos con ustedes para todos nuestros procesos. Muchas gracias y feliz viaje.